¿Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más? Hasta la golondrina emigró, presagiando el final, no sé si vuelvo a verte después, no sé qué de mi vida será. Sin el lucero azul de tu ser, que no me alumbra ya. Hoy quiero saborear mi dolor. No pido compasión ni piedad, la historia de este amor se escribió para la eternidad. ¿Qué triste todos dicen que soy? Señor, que siempre estoy hablando de ti, no sabes que pensando en tu amor, en tu amor, He podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir. Gracias.